Lo que estamos haciendo es advirtiendo a aquellas personas que con total justificación intentan mejorar, tener un ingreso distinto o un ingreso mayor, se comprometan a hacer un traslado de pasajeros que en Uruguay está 100% regulado. Esto implica que aquellos sistemas de transporte que muevan pasajeros y que no estén en la normativa son pasibles de detener sanciones como ya hoy está pasando, por lo menos en Ganelones. ¿Qué tipo de sanciones? Las sanciones van desde las multas hasta el retiro de las chapas matrículas de los vehículos. ¿No existe la posibilidad en el futuro de que puedan estar registrados de algún modo esos automóviles, no sé bajo qué modalidad? Bien, salvo que se integren al sistema de transportes de pasajeros, y acá hablamos de taxis, de remises, de ómnibus, transporte de turismo, camionetas, en fin, todas las modalidades. La única forma es que se adapten a esa normativa. No hay forma de que un vecino con un auto particular salga a trabajar en el marco del transporte. Esa es la regulación que existe, por lo menos por ahora, y que nosotros pretendemos, insisto, advertir a la gente para que no tenga dificultades y defender fuertemente el sistema regulado. ¡Gracias!